¡Tiene el remate! ¡Gol! ¡Gol! Chupete suazo de mi estado, di mi nombre Nunca fallo en la vida y en la cancha somos once En un doce yo y mi raza empezamos a tirar Esos tiros de castigos igualitos de Quiñac Un esmori de mi pueblo, dale recio Soy chingón desde el piso hasta el techo No te pares, a mi lado soy como Chaka Te perdono, yo me pongo defendiendo placas Charlie Rodríguez de mi barrio, te tengo parada Siempre ando trabajando, siempre sin parar Acesino es mi destino, listo para disparar Como aquí no te persigno antes de atacar Soy el Jonathan González, a mi me vale Soy la joya de mi equipo, dale, dale Manejando por las calles como el cabrito arellano Monterrey, Nuevo León, 100% mexicano Caramba, caramba Que cerrada jugada, cara y parada, la va a tomar La va a tomar, la va a tomar, la va a tomar, la va a tomar La va a tomar, la va a tomar, la va a tomar, la va a tomar Con el arquero Gol 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 Yo soy tigre Yo soy tigre mayor Yo soy tigre Que superes Que digas Jugando el juego, me quedo, me gusta Entrenando pelados, me dicen la tuca Locando los putos, me dicen el guzma Aquí en la cancha, me mira ese susto En el barrio como Aquilis Conectado y mi hicklis No eres nada, eres chismis Soy cabrón como Udi Nígris Defendiendo mi dinero Me dicen Torres Nilof Monterrey, Nuevo León No chingues con mi equipo San Nicolás de los Garzas Hasta Santa, no te manches Mis compas me tienen fe Como Nico Sánchez ¿Qué onda pinche wey? Con el EMTAC de Monterrey Estoy tirando puros valores En el estadio BBBJ Soy el gallo como Gallardo Dinero lo que garro En mi estado quedas madreado Con los tigres y los rayados De Monterrey campeón Quiero bajar a avanzarme con él Me deja salir un salón Qué goloso hizo El mejor jugador de la cancha ¿Acaso el mejor que tiene el fútbol mexicano? Palabras mayores Humberto Chupete Soso Abre bien de aquel lado Empuja a tigres Bien en el centro Buen centro Cabezazo de quien? 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 El mejor clásico de México, cabrones McAway Rowley Tomás Boy Tomás Boy, Bahía, Bahía Respecto